¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, vengo con el primer reto Top 5 del mes de agosto. En este caso vamos a hablar de los 5 labiales que nos gustan más para esta temporada en la que estamos, verano. Bueno, no es que haya hecho trampa porque voy a sacar 6, es que hay uno que para mí es el preferido pero si no lo podéis encontrar o es más difícil de encontrar pues le he buscado un sustituto para que podáis encontrarlo más fácilmente y así no me matéis, ¿vale? Pero no saco 6, saco 5, ¿vale? Bueno, pues empiezo. Para mí en verano son imprescindibles, muy imprescindibles los tonos corales y os voy a sacar dos que son de MAC. Para el primer labial que... no es el primer labial que he tenido en MAC pero es el uno al que le tenía muchísimas ganas, me lo regaló mi chico hace dos navidades y es el mítico Vegas Ball. Es esta labial, es este labial coral de aquí y es un coral muy subido, es muy marcado y la verdad es que no es apto para discretas como dice... Como dice Alba del blog Ahora Mígola, que por cierto ahora sube vídeos también. Pero es que a mí me vuelve loca, me parece que es un tono perfecto para el verano. El segundo, este le he adquirido hace bastante poco, tenía un poco de cosa el cogérmelo porque por swatches que veía por YouTube y por blogs y demás, me parecía muy parecido al Vegas Ball y tampoco quería tener dos tonos tan parecidos. Es el que llevo aplicado en este momento, es el tono Ravisin, que es un Crimson, el anterior que os he enseñado, el Vegas Ball, es un Amplified. Y es este naranja de aquí. Sigue siendo un coral como el otro pero sí que son diferentes. Yo creo que el Vegas Ball tiene más rosa y es, al ser Amplified, también es más subido, es más pigmentado en el labio. Este es el Ravisin y es ese de ahí. Como podéis ver, no se parecen en nada. Sobre todo un poco por la textura y luego porque el Vegas Ball, como ya os he dicho, tiene más rosa que el Ravisin. Y el Ravisin a mí me queda así en los labios. Vale, ahora voy con el labial trampa. Para mí, mi preferido, y es que me encanta, yo que no soy, yo siempre era no al rosa, no al rosa, siempre no al rosa. No me gustaba como me quedaban los rosas en los labios, pero hasta que descubrí que los labiales rosas claros no me quedaban bien, pero los oscuros me encantaban. Entonces, descubrí este labial, que es el 145 de Barry M. Ya no se ve el número, pero os fiáis de mí, ¿no? Es el 145. Y es este labial rosa que es tan, tan subido. Me encanta. Se dice, se cuenta, se rumorea que es el clon del Gel About Town de MAC. No lo sé, yo me lo compré por eso, pero sinceramente no sé si es clon o no es clon, se parecen, no se parecen, o no tienen nada que ver. No tengo ni idea. El caso es que el labial es este. Y yo sí que le veo como un poco un subtono azulado, que lo que hace es hacer un poco el efecto de blanquear los dientes. Y como Barry M. no es una marca que se pueda encontrar fácilmente, os quiero enseñar uno que puede ser, no es un clon, porque no es un clon, pero uno que puede ser sustitutivo. O si tenéis el de Barry M. y no queréis llevar ese en el bolso por cualquier cosa, pues podéis llevar para retocaros el 815 de los Glossy Style de Kiko. Ya os digo que no es el sexto labial, que este os lo estoy enseñando simple y llanamente para enseñaros otro. Por si el de Barry M. no le podéis encontrar. Como podéis ver, es un tono muy parecido, por no decir igual. Lo que pasa es que ahí veis que como el de Kiko, que es este de aquí, es más cremoso y es un poco, le he tenido que dar un poco más pasadas, porque es un poco menos pigmentado de lo que es el de Barry M. El de Kiko es, como su propio nombre indica, es un Glossy Style, entonces tiene un acabado muy Glossy, muy suave. Pero también es una muy buena opción. Este sí que le he tenido desde, le tengo desde hace muy poco. Me da mucho miedo abrirlo, porque es un labial de los de Wet n Wild. Este le tengo desde hace muy poquito, una semana y algo, diría yo, pero es que de verdad que se ha vuelto un color casi básico para este verano. Bueno, es el Red Velvet. Y me da miedo, porque es que estos labiales... Señores de Wet n Wild, me encantan sus labiales, pero háganle un packaging mejor, más ergonómico para poder abrir y cerrarlos sin cargarnoslos, por favor. Y dicho esto, este es el labial de Wet n Wild, el Red Velvet. Es un rojo frambuesa súper bonito, es que fue verle y me encantó. Y este es el swatch. Este de aquí abajo. Como veis, también es un tono subido. Yo soy de labios potentes, a mí me gustan potentes, pero también os digo que yo normalmente los labiales... A ver, que hay que concentrarse para cerrarlo, eh. También os digo que sí que es verdad que tengo muchos labiales muy subidos, pero que a diario los pongo tenuemente. O sea, los pongo como a toquecitos en el labio, los difumino con el dedo y luego me pongo un... Un tono más nude, más... Pero un poco transparentoso, como puede ser el 813 de Kiko. O... Este de... De Sleek, que es el Liquor. Que es un tono nude. Y así también, pues para diario llevo otros tonos. Pero bueno, este no es el séptimo labial que os quiero enseñar. Este no es uno. Simple y llanamente os digo que sí, que tengo muchos labiales potentes, pero que a diario también los mezclo con labiales menos potentes para conseguir otros colores y demás. Y ya, por último, el quinto labial de este mes, que os voy a... O sea, bueno, este mes. El quinto labial de este vídeo, del reto top 5 de labiales de verano, es el Lady Danger de MAC. Y como podéis estar viendo, es un mate. Este labial es súper especial. Es un naranja, naranja total. Lo que pasa que tiene mucho rojo. Entonces es un... Una mezcla. Y como ya sabéis, pues me encantan los labiales rojos. Y en verano no uso tanto el rojo, pero con este labial que tiene tanto de naranja. Es que ahí estáis viendo lo neón que es. Y pues bueno, pues con esta imagen casi casi me despido. Estos son mis 5 labiales. Aunque hay 6, pero ya sabéis que son 5. Preferidos para utilizar en la época de verano. Ya sabéis que me gustan mucho los labiales bastante subidos. Pero es que es lo que tiene. De todos modos, ya os he dicho cuál es mi truco para utilizarlos si los quiero utilizar un poco más suaves. Y pues eso es todo. Vamos a cotillear los vídeos y las entradas de las demás chicas. A ver qué labiales son los suyos, sus 5 labiales preferidos para la época de verano. Y a ver si nos ponen los dientes largos, si nos antojan alguno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues poned deditos arriba. Y si no os ha gustado, pues deditos abajo. Pero comentadme, siempre, siempre comentadme. Tanto si os ha gustado, si no os ha gustado. Y por qué. Para así poder mejorar mis vídeos. Ya sabéis, podéis seguirme en las distintas redes sociales. En la caja de información. Os dejo toda la información, para la redundancia, para poder seguirme en ellas. Y pues eso, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!